Hola, ¿qué tal a todos? Este es un mensaje y un agradecimiento especial para todas aquellas personas que trabajan en el campo y llevan diariamente el alimento a nuestras mesas. Este es un tema que compuse para ustedes, se llama día a día y bueno, espero que les guste. A ver si la tecnología me falla. Ver el sol, la tierra iluminar, ver el campo y la gente trabajar. Esa es la vida que se mueve día a día. Ver tus manos, las semillas sembran, que es mirar, que la vida germina eres la tarea. Ver tus manos, las semillas sembran, que la vida germina eres la tarea. Esperando que la lluvia, la cosecha no nos dirá, que el trío se haga mal. Que llegan nuestras mesas, para todos por igual. Trabajemos todos juntos, por una nueva humanidad, donde no existan las fronteras, Si en las reallas que van avances, donde crezcan esperanzas, donde antes pudimos realizar. Trabajemos que es posible, por lo hecho realidad. Donde crezcan esperanzas Donde antes hubo cenizas Ya que nunca es posible El por hecho realidad Y día a día trabajemos Día a día que es posible Y día a día una nueva humanidad Muchas gracias 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 Gracias